...siguientes espacios informativos y por supuesto mañana en InfoSiete estaremos platicando de esto. Antes él se nos platica cómo dejar de mojar nuestra autoestima en Estar Bien es Bienestar. ¿Usted ha sudado la gota gorda? De las manos. ¿Por qué crees que sea? Por nervios. Tengo entendido que es porque estoy entrando a la etapa de la menopausia. A veces estoy en el camión, en cualquier lado y estoy sudando como si estuviera haciendo ejercicio. Más que nada por nuestra actividad física o igual por lo mismo, por cómo está el día del calor. El clima, la angustia, nervios, estrés y obesidad son algunas causas de este escurrimiento. La hiperhidrosis es el exceso de producción de sudor. Es prácticamente una enfermedad que sale en las axilas, en las palmas de las manos y en las plantas de los pies. Son los lugares más afectados, pero también puede ser en la frente o en la cabeza. En el mejor de los casos el problema puede ser ansiedad, el cual se puede controlar acudiendo a un psicólogo. De no ser así, hay que ir con el hermatólogo para que determine las causas y el tratamiento. Existen varias técnicas para tratarla, una con sustancias derivadas de aluminio, otra opción es con medicamentos. Sin embargo, la inyección de toxina butulínica es de las más eficientes. Primero se hace una prueba con yodo y almidón, combinación que hace evidente la zona afectada. Después se marca el área a inyectar. Aproximadamente son 25 piquetes superficiales en cada zona. Principalmente lo que vamos a tener es disminución de la sudoración a partir del séptimo día. Después del tercero ya empiezan a notar cambios. El efecto dura hasta ocho meses. También existe la liposucción localizada, pero únicamente para las axilas, la cual extrae las glándulas sudoríparas. Y la simpactotomía, que es una cirugía mayor no recomendable, ya que ocasiona resequedad extrema al eliminar el ganglio que estimula la sudoración. Muchas veces la pena impide atendernos, pero un tratamiento puede hacer la diferencia en nuestra vida diaria. Con imágenes de Ricardo Ruiz, Elsa Durán, Fuerza Informativa Azteca.